Familia querida de Brasil, quiero mandarles un fuerte abrazo, quiero agradecerles todo el cariño que me han enviado a través de las redes. Sé que estamos en la recta final de lo que la vida me robó y el día de hoy fuimos trending topic en Twitter en Brasil. Dios los bendiga, quiero de verdad compartir mi música y compartir muchas cosas muy pronto por allá. De verdad que quiero ir y comprar mi boleto de avión porque me muero por estar por allá con ustedes. Que Dios me los bendiga mucho y muy obrigado Brasil, les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto por allá. Y gracias, gracias por todo el cariño que nos están regalando.